La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, ha inaugurado el Diplomado Universitario en Seguridad Ciudadana. Para hablar sobre este tema nos acompaña la licenciada Migdonia Ayestas, titular de esta unidad académica, quien nos comparte acerca del objetivo de esta jornada académica. Bueno, en primer lugar, el Instituto ha establecido una relación estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo a través del proyecto Estrategia Multianual de Apoyo a la Prevención de Crises y Recuperación en Honduras, que es financiado por USAID, y que dentro de esas estrategias se tiene el desarrollo de este Diplomado de Seguridad Ciudadana que está dirigido a consejos de seguridad empleados de la Alcaldía Municipal que trabajan en los temas de prevención y desarrollo comunitario, y además de eso a los comités de prevención, en este caso que están organizados en los municipios y que son ciudadanos que están conscientes de las acciones que desarrollan para mejorar la seguridad. Su objetivo es fortalecer las capacidades de funcionarios de las alcaldías municipales, de los consejos de convivencia y seguridad ciudadana y comités municipales de prevención a través del desarrollo de este Diplomado de Seguridad Ciudadana, cuyos conocimientos les permitan orientar la toma de decisiones basadas en evidencia para que realicen intervenciones integrales en materia de prevención. Lo que se va buscando es que analicen temáticas sobre seguridad, derechos humanos, género, justicia penal, que desarrollen acciones y que tengan que ver con prevención de violencia, cultura de paz, para que con estos conocimientos integrales puedan establecer y asesorar a los consejos municipales de convivencia y seguridad ciudadana cuáles son las mejores estrategias para reducir la alta tasa de violencia y criminalidad que se desarrolla en los municipios. En este momento estamos trabajando con seis personas de cada uno de los municipios, estos son cinco municipios que son San Pedro Sula, Tegucigalpa, Tela, Choloma y La Ceiba. Estamos hablando que estos 30 profesionales estarán cursando seis módulos durante los próximos meses que rezan de este año. Estarán cursando seis módulos estos 30 profesionales, seis de cada uno de los municipios, y les va a permitir tener conocimientos comunes, analizar, desarrollar estrategias y terminar y concluir con un trabajo final de investigación que dé cuenta de cómo mejorar la violencia y la inseguridad en su municipio. Sin duda alguna que con este tipo de jornadas académicas se evidencia el compromiso de la academia, esa vinculación con la sociedad hondureña, y si usted nos comparte un poco acerca de algunos de los diplomados que ya ha impulsado el instituto a través del tiempo. Bueno, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad ha desarrollado en promedio unos 15 diplomados y con unas 30 veces que se han impartido y van desde violencia y convivencia social, que fue uno de los primeros, mediación y conciliación de conflictos comunitarios, que fue el segundo que se desarrolló desde el 2005, luego cultura de paz, mediación y conciliación, género y políticas públicas, violencia de género, participación de la mujer, seguridad ciudadana, criminalística y criminología con enfoque médico-forense. Son 15 en total de estos diplomados que se han desarrollado y que han permitido tener esa vinculación universidad-sociedad, la universidad con las organizaciones de la sociedad civil, con las alcaldías municipales que desarrollan acciones en materia de democracia, paz y seguridad. Muchísimas gracias, licenciada Migdonia, y esta es titular del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, comentándonos aspectos básicos e importantes sobre este diplomado en seguridad ciudadana que ha sido inaugurado este día en Ciudad Universitaria. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.